Bienvenidos a nuestro canal, queridos amantes de la naturaleza. Para cultivar tomates saludables y deliciosos, es posible que estén realizando diferentes aplicaciones. Por ejemplo, podrían estar colocando el abono como lo describimos en la elaboración del abono de tomate monstruoso, al plantar las plántulas en el hoyo de siembra. Es posible que estén colocando cualquier materia orgánica, como cáscaras de plátano o abono de ortiga, u otra materia orgánica similar, en el hoyo de siembra y luego plantando los tomates encima. También podrían haber escuchado que se entierran cabezas de pescado o trozos debajo de los tomates. ¿Qué sucede cuando entierras una cabeza de pescado debajo del tomate? Veremos juntos los detalles de un experimento que duró ocho meses para probar la validez de esta práctica. En los próximos segmentos del vídeo, examinaremos el desarrollo de los tomates plantados para el experimento en diferentes períodos y analizaremos los resultados obtenidos. Antes que nada, hay que señalar que enterrar materia orgánica en el suelo sin compostarla o convertirla en abono líquido o sólido puede tener sus inconvenientes. Nunca descuiden el riesgo de que los patógenos puedan enfermar los tomates durante el proceso de descomposición de los peces. Después de este recordatorio, veremos qué cambios experimentaron nuestros tomates enterrados con cabeza de pescado durante un periodo de ocho meses. Para esto, se plantaron cuatro tomates, a dos se les enterraron cabezas de pescado en sus raíces y a los otros dos no se les puso nada. Se prestó atención para que el lugar donde se plantaron los tomates estuviera limpio, e incluso pensamos que el suelo del jardín, donde no ha crecido nada en los últimos seis meses y ha descansado completamente, contribuiría a obtener resultados más saludables en el experimento. Para evitar que los nutrientes que podrían liberarse de la descomposición de los peces afecten a todos los tomates, se colocó una barrera entre los tomates enterrados con pescado y los otros. Una vez completadas todas las preparaciones en el lecho del jardín, llegó el momento de plantar los tomates. Las plántulas de tomates se colocaron con cuidado en los cuatro agujeros excavados, se llenaron con tierra y se les dio el primer riego. Después de eso, los cuatro tomates se regaron, fertilizaron y cuidaron de la misma manera. Se observó el desarrollo periódico de los tomates. En la tercera semana, se observó que los tomates con cabeza de pescado eran más pequeños que los plantados en suelo normal, pero se notó inmediatamente que tenían hojas de tonos verdes más oscuros debajo. En los días siguientes, los tomates sin cabeza de pescado mostraron un mejor rendimiento en términos de crecimiento general. Podríamos especular que la presencia de cabezas de pescado podría haber impedido el crecimiento y desarrollo de las raíces. Después de poco más de dos meses, comenzaron a aparecer frutas. Se observó que los tomates sin cabeza de pescado desarrollaban frutas maduras más rápido. Después de unos cuatro meses, la situación comenzó a cambiar. Los tomates enterrados con cabeza de pescado superaron a los otros. Aunque se cosechaban muchas frutas de cada tomate, se notó una presencia significativamente mayor de frutas en los tomates con cabeza de pescado. Alrededor del mes cinco, los tomates con cabeza de pescado comenzaron a destacarse. Mientras que los dos tomates plantados en suelo normal mostraron una disminución en la producción de frutas, casi deteniendo completamente la producción de nuevas frutas, los que tenían cabeza de pescado aún seguían desarrollando nuevas hojas y produciendo nuevas frutas. Después de que la vida de los tomates sin cabeza de pescado llegó a su fin, los tomates con cabeza de pescado continuaron produciendo nuevas frutas durante otras cuatro semanas. Se notó que los tomates sin cabeza de pescado se marchitaban y morían por completo en el séptimo mes, mientras que todavía mostraban signos de vida. Como resultado del experimento, se puede concluir que enterrar una cabeza de pescado antes de plantar los tomates definitivamente funciona. Después de un comienzo lento, los tomates con cabeza de pescado se pusieron al día rápidamente con sus contrapartes y los superaron en muchos aspectos. Al aplicar este método, pueden esperar plantas de tomate más saludables, un follaje más exuberante, una vida más larga y una mayor producción de frutas. Sin embargo, los resultados aún dependerán de variables como el clima, los cuidados que brinden a los tomates y la estructura del suelo de su jardín. Para aumentar aún más la efectividad, les recomendamos combinar este método con abonos y otras prácticas de jardinería adecuadas. No piensen que enterrar peces resolverá todos sus problemas. Además, para mitigar los riesgos asociados con enterrar peces, sería más sensato usar el abono de pescado que describimos en la elaboración de, abono de pescado, que pueden encontrar en el canal durante la temporada. Finalmente, como última palabra, creo que triturar las cabezas de pescado en una licuadora y mezclarlas con el suelo debajo de la masa radicular sería aún mejor. De esta manera, pueden evitar cualquier interferencia con el crecimiento de las raíces en las etapas tempranas y permitir que las plantas absorban los nutrientes más fácil y tempranamente. Hemos llegado al final de otro vídeo. No olviden suscribirse a nuestro canal, darle me gusta y dejar un comentario. Manténganse saludables.